Nuevas protestas de agricultores en España. Usando sus tractores, miles de manifestantes bloquearon el viernes el centro de Valencia en demanda de precios justos. Estamos defendiendo lo que es el sector de la agricultura. Es un sector económico muy importante para la comunidad valenciana y hoy por hoy la situación es insostenible y hace al final que los agricultores no puedan subsistir con los precios a los que se están pagando sus productos. Desde finales de enero, los agricultores multiplican sus manifestaciones por España en una movilización de un alcance inusual en este sector. Los sindicatos critican la presión en los precios ejercida por las grandes cadenas de distribución que apenas dejan margen de beneficio a los productores, la competencia de países con salarios más bajos fuera de la Unión Europea y el aumento del salario mínimo decidido por el gobierno de coalición de izquierdas. El problema es que las cosechas valen menos que recoger, entonces preferimos perderlas, aunque no es nuestro trabajo perderlas, es cosecharlas, pero si no hay medios, pues no las recogemos. Según sindicatos, los sectores más impactados son la fruta, legumbres y la aceituna, siendo España el primer productor mundial de aceite de oliva. Además, la producción sufre por los aranceles punitivos impuestos desde octubre por Estados Unidos contra productos europeos. Otras protestas tuvieron lugar en Asturias, Cataluña y Andalucía, donde los tractores bloquearon las carreteras en la provincia de Córdoba. Autoridades y el Ministerio de Trabajo tendrían que reunirse con los sindicatos el viernes.